Cabra en el ambulante Llegando ya muy cerca de las posiciones del peleta Y nada, como siempre probando mi prótesis de cadera Viendo que todo va bien Disfrutando de la montaña, de la naturaleza Y la vida, la vida es ahora La vida es aprovechar ahora el momento Porque no sabes lo que va a pasar dentro de un día, de una semana, de un mes Apenas sopla viento La temperatura es muy agradable Aquí tenemos a Crack, Gustavo, subiendo, corriendo Estamos a 7 de julio Yo muchas veces en julio he pasado por aquí Y aquí nunca ha habido problema, no ha habido nieve Pero todavía aquí sigue este año Por las circunstancias que sean, ha nevado más Pero otros años, en esta época Ya es que no había aquí nada, absolutamente nada de nieve ¡Yerte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tenemos una cabra montesa. Aquí la tenemos. Que viene aquí cerca para ver si le damos algo. Estamos aquí en el refugio de la caldera. Y ahí tenemos al Molacén. Y ahí al fondo pues tenemos el refugio Pocaira. Y aquí tenemos la subida al Molacén. Bueno, esa muy bien. Claro. Ahí la pista que conduce cerca del refugio Pocaira. Subiendo ya la parte más dura del Molacén, los últimos repechos. Es una subida en zigzag que no tiene ninguna complejidad. Es fácil, lo que pasa que bueno, se sube un desnivel importante. Y ya solo me queda pasar una noche de bivac en el Molacén. Eso tarde o temprano lo tengo que hacer. No te veía. Si aquí hay que saca números. Vamos a cobrar ya para venir aquí. Tiempo continuado de espera ahora. Joder, es macable, tío. Hija de su padre. Me lo voy a echar así también. Vale. Un momentío. Overbooking en la emulación. Y nos vamos pisando que llevamos ya 14 kilómetros y de vuelta otros 14, 15 kilómetros nos van a salir una ruta de unos 30 kilómetros de vuelta hasta la olla de la mora. Y se está cerrando el día con la niebla y el frío. Bueno, pues hemos bajado ya del Molacén. Ya vamos ahora por la pista y nos quedan muchos kilómetros para llegar al refugio de la carihuela y luego hacia la olla de la mora. Fijaros en las vistas que tiene este refugio de montaña. Refugio libre. Madre mía. ¡Ostras, tío! Se está me animando. ¡Bua! ¡Bua! Estamos otra vez subiendo en dirección hacia el refugio de la carihuela, hacia Albeleta. Y ya son 21 kilómetros y 1.500 positivos aproximadamente. Y nada, muy bien. Problemas. Aquí en plan ruta disfrutona, charlando sin parar con Gustavo. Y echando un día precioso, maravilloso, con un poco de viento y algo de frío aquí en Sierra Nevada. Y otra ruta finiquitada nos van a salir pues unos 27, 28 kilómetros. Y disfrutar de la naturaleza de la montaña. Porque hoy estamos aquí y mañana no sé dónde vamos a estar. Gracias. Gracias. Gracias.